Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Buenas noches. Buenas noches. Ya listos. Ya listos. Qué bueno, qué bueno. Faltan por ahí quizás unos dos, tres minutos para las siete de la noche, ¿verdad? Pero pues mejor entro faltando unos minutos para que comencemos justo a tiempo, ¿verdad? La clase de ayer no quedaron que trabajar en la hoja, ¿verdad? Solo era de navegar y conocer la interfaz de Excel. Bien, la de ayer solo era conocer los conceptos básicos de Excel, de fila, de columna, de celda. En la de ahora nos toca el tema de la selección y la navegación. Siempre ustedes tienen que ir practicando, ¿verdad? En esa plantilla para que vayan reforzando todo lo que vamos viendo. Fíjense que algo que les quería mencionar es que esas prácticas nunca se las han pedido a los participantes que las envíen, ¿verdad? Como una constancia de que ustedes las están trabajando. Aunque en otros cursos han habido algunos participantes que me han comentado que les han escrito y les han pedido que envíen la constancia de lo que están trabajando. Entonces yo les he dicho y se las piden por correo, por capturas o algo. No sé, a veces los administradores de los grupos, de los cursos, pues se comunican de manera individual y personal con los participantes y ellos sabrán qué es lo que les piden. Entonces yo lo que les recomiendo es que ustedes, pues cada plantilla que está ahí en la plataforma y que vaya trabajando, pues que la guarden. Que la guarden como respaldo, ¿verdad? Y si en algún momento se la solicitan o le dicen envíenos a tal correo o a tal grupo las constancias de que usted ha trabajado, pues entonces usted ya lo tiene ahí listo, ¿verdad? Ya a la mano, ya lo tiene usted ahí en una carpeta y entonces usted pues ya sin ningún momento los lo puede enviar, ¿verdad? Pero como les digo, esto es algo que en los grupos, pues por lo general, nunca lo han pedido, pero sí algunos participantes me han pedido que les piden constancia de lo que están trabajando. Como les dije, ellos tienen el control aquí, pues de la plataforma como administradores, ellos entran y ven el progreso de lo que ustedes van, de los laboratorios que se van desarrollando. Entonces, pues yo tenía entendido de que solo era eso lo que les evaluaban los laboratorios, pero sí en algunas ocasiones me han dicho que les piden constancia del que ustedes están realizando las prácticas en cada plantilla. Entonces, yo siempre le digo, pues usted guarde, ¿verdad? Ahí están los nombres de cada una de las plantillas que se descargan todos los días. A veces es un libro diferente. Por ejemplo, ahora la hoja que viene nada más dice navegación y selección, solo trae esta hoja. Si la comparamos con la del día de ayer, son los mismos datos. Esta hoja ya estaba agregada en el mismo libro, ¿verdad? La igualdad que usted la trabaje aquí como un libro por separado o que usted la trabaje en la plantilla que descargamos el día de ayer porque traía cuatro hojas y ahí venía la navegación y la selección y venía el pegado especial y el tema que corresponde al día de mañana. Entonces, en cada clase, pues vamos a encontrar el libro o es el mismo que está desde la primera clase y que vamos a utilizar en las cuatro secciones o en ocasiones quizás para dos secciones, ¿verdad? Entonces, como le digo, usted pues vaya descargando las plantillas y váyala guardando como respaldo de que usted está trabajando, ¿verdad? Y si en algún momento pues se comunican con usted, pues entonces ellos sabrán de qué forma se lo van a pedir porque yo en lo personal sí no les sabría decir, mire, se lo van a pedir de tal manera porque en las indicaciones que nos dan a los instructores para estos cursos, pues no tengo esa información, ¿verdad? Solo lo sé por lo algunos participantes que me han dicho, me pidieron el respaldo de los de trabajo que estamos realizando, nada más, pero por lo demás pues no sé cómo se los piden y no nos han dicho de que eso sea una nota evaluada, ¿verdad? Pero sí, yo desde entonces le comento esto a los participantes para que no los vayan a agarrar ahí desprevenidos y usted pues solo lo vea las cosas y las practica y las cierra, pero no las guarda porque pues sí, va a ser feo que ya por la tercera semana le digan, mándenos todas las plantillas que he trabajado y usted diga, yo las hice, pero no las tengo guardadas. O sea, hacer un trabajo a la carrera de la noche a la mañana, pues no, creo que a nadie le gusta, ¿verdad? Para nadie es agradable eso y entonces, pues mejor yo le digo a los participantes, usted vaya los teniendo ya ahí guardaditos, pues que si usted sabe que se conecta a la clase y que se la va practicando, pues entonces nada nos cuesta, ¿verdad? Comenzamos entonces con la clase de este día, ¿verdad? Que es el segundo tema, el día de ayer trabajamos con lo que son los conceptos básicos y el día de ahora es la navegación y selección, dice también en la hoja de cálculo, ya que vimos que tenemos información, podemos mantener mucha información y que la hoja, perdón, la hoja de cálculo es bastante bastante extensa, ¿verdad? Entonces es importante que aprendamos a navegar, como les decía ayer, de manera rápida, ¿verdad? Entonces de eso habla el tema de este día, el objetivo es, dice, lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. Estas son las flechas o teclas cursoras, ¿verdad? Que vamos a utilizar, dice que podemos desplazar la celda activa con las flechas de navegación de nuestro teclado y el mouse, pues utilizando, ¿verdad? El mouse al hacer clic, dice, seleccionamos cualquier celda y al mantenerlo presionado y arrastrarlo en un área determinada, se selecciona un rango. La navegación entre las celdas, la podemos realizar, aquí se equivocaron, le han pintado el clic derecho, cuando en realidad está hablando del clic izquierdo, ¿verdad? Dice que al dar clic izquierdo, ah, perdón, entonces el derecho, aquí está malo, dice que al dar el clic izquierdo en cualquier celda de la pantalla se despliega el siguiente menú. Entonces, es el clic derecho porque es el menú desplegable que vamos a, del que está mencionando aquí, con el cual se muestran todas estas opciones, como lo es el formato de celdas, elegir de una lista desplegable, las opciones de pegado, del cortapapeles, de copiar, pegar, el pegado especial, que en Excel es bien importante. Dice, otro tipo de navegación entre celdas es utilizar las combinaciones de teclas. La tecla control de nuestro teclado es una de las teclas que vamos a utilizar en combinación con las flechas cursoras. Dice que nos permite navegar hasta el final del área de trabajo de Excel. Una manera rápida de irnos al final o al inicio de nuestra hoja de cálculo es con esta combinación de teclas. Miren, se lo voy a mostrar. Aquí estamos en el inicio, ¿verdad? Aquí tengo la celda activa, la celda A1, y si presiono la tecla control y flecha hacia abajo, miren. Quiero ver. Sandra, Leticia, le voy a silenciar su micrófono. No sé si se ha percatado que lo tenía abierto, pero estábamos por ahí escuchando, ¿verdad? Entonces se lo voy a silenciar. A veces los participantes no se percatan que el micrófono se les ha activado, pero yo desde aquí, como administradora, pues lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces al principio pensé que iba a comentar algo, pero después me percaté que no, que quizás no se había dado cuenta que lo tenía abierto y escuchábamos un poquito ahí de interferencia. Entonces les estaba explicando que a través de la combinación de teclas, miren, control más las flechas cursoras, pues nos movemos de manera rápida dentro de la hoja de cálculo. Miren, estoy en la A1, presiono la tecla control y flecha hacia abajo, y llegué a la fila 1.048.576. Miren, es la última fila. ¿Se recuerdan que ayer vimos, verdad, que la hoja de cálculo tiene 1.048.576 filas? Entonces ahí estoy con una combinación de teclas rápida y sencilla, ¿verdad? Para irme al inicio de nuevo, control y flecha hacia arriba. Miren, y ya estoy en la celda A1. Para irnos al final de las columnas, control, flecha a la derecha. Esta es la última columna de la hoja de cálculo que tengo abierta, y es la columna XFD, 16.000 y algo, ¿verdad? Porque esa es la cantidad de columnas que tiene. Miren, para irme de regreso al inicio, ¿verdad? A la columna A, se recuerda que lo puedo hacer escribiendo aquí en el cuadro de nombre A1. Miren, presionamos la tecla Enter y vamos a ver cómo de manera rápida se mueve la hoja, ¿verdad? Y se desplaza hasta el inicio. Continuamos entonces. Esta es la combinación de teclas solo para desplazarnos. Control y flechas cursoras. Nos permite, dice, navegar hasta el final del área de trabajo de Excel. Ahora venimos con los mismos desplazamientos, pero le agregamos lo que es la selección. Para la selección, vamos a utilizar lo que es la tecla Shift y las flechas cursoras. Dice que nos permite seleccionar áreas correlativas. ¿Qué quiere decir en Excel áreas correlativas? Pues son todas las celdas que se encuentran a la par, ¿verdad? Son todas las filas o columnas que están a la par. Entonces, miren, lo podemos hacer con la tecla Shift y las flechas, ¿verdad? Flechas cursoras, flecha a la derecha para ir seleccionando las columnas, flecha hacia abajo para ir seleccionando filas. Son celdas que se encuentran a la par. En este caso, pues lo hacemos, ¿verdad? Con el botón izquierdo del mouse, teniéndolo presionado y arrastrándolo, o con lo que es la combinación de teclas Shift y las flechas cursoras. Pero en Excel también tenemos la selección correlativa, pero dice con mayor desplazamientos. Y en ese caso vamos a utilizar la tecla Control Shift y las flechas cursoras. Miren, estoy, por ejemplo, en la columna K. Selecciono la columna K, miren, y presiono la tecla Control Shift y flecha a la derecha. Me he desplazado hacia el final de la hoja de cálculo, pero he aplicado también lo que es la selección. La selección, aquí no solo tengo, he llegado al final, ¿verdad? A la columna 16.000, sino que la tengo seleccionada. ¿Para qué puedo necesitar tenerla seleccionada en algún momento? Pues esto se utiliza, fíjense, cuando usted quiere darle a una hoja de cálculo como un formato de una plantilla. Entonces venimos, por ejemplo, y ocultamos las columnas y las filas. De hecho, más adelante vamos a encontrar unos ejemplos así, que usted va a ver que solo es la parte donde se tienen los datos y no se ven más columnas ni filas dentro de esa hoja. Entonces, para darle esa apariencia de una plantilla y ocultar las columnas que no se utilizan en la hoja de cálculo o las filas, entonces se realiza ese proceso de lo que es seleccionar, la selección correlativa con mayor desplazamiento entre áreas. Mire, control, shift y las flechas. Voy a seleccionar la columna acá, presiono las teclas, control, shift y luego flecha a la derecha. Una vez que está seleccionado, aquí ya le agrego algo más, que es hacer el clic derecho dentro de esta selección, mire, y le hago clic en la opción ocultar. Y así es como queda ya una hoja de cálculo en la cual se han ocultado las columnas que no se utilizan. Lo mismo puedo hacer con lo que son las filas. Mire, selecciono aquí desde la fila 21, ojo, no es lo mismo seleccionar aquí una celda que seleccionar la fila. Mire, para seleccionar la columna o la fila debe hacerle clic dentro del encabezado. El encabezado de la columna o el encabezado de la fila consiste en colocar dentro de la letra o el número lo que es el puntero del mouse. Y cuando el puntero cambia a esa flecha señalando hacia abajo, en el caso de las columnas, pues usted le hace un clic y desde allí ha seleccionado toda la columna. Y en el caso de la fila, colocar el puntero del mouse dentro del indicador de la fila y cuando el puntero cambia a esa flecha señalando a la derecha, usted aprieta el botón izquierdo y ya está seleccionada todo lo que es toda la fila. Entonces en ese momento presionamos la combinación de teclas, control shift y flecha hacia abajo y he seleccionado en este caso hasta la fila 1.448.576, ¿verdad? Y ahora que ya lo tengo seleccionado, entonces clic derecho, ocultar. Y entonces ya están ocultas lo que son las filas y las columnas que no se utilizan dentro de mi hoja de cálculo. Y hay muchos documentos de Excel que usted los va a encontrar así. La gente dice, y aquí no hay más filas o qué se hicieron, porque no hay, no hay. Miren, aunque usted le trate de bajar, ¿verdad? Ahí con Enter o con las flechas direccionales hacia abajo, no las va a encontrar porque lo que ha pasado con ellas es que está oculta. ¿Cómo las vamos a mostrar? Pues las vamos a mostrar seleccionándolas de nuevo. Cuando ocultamos las filas o las columnas, miren, aquí después del indicador de la columna J, usted tiene que lograr ver una línea y esa línea indica que las columnas están ocultas. Miren cómo cambia el puntero del mouse cuando lo acerco. No es aquí, porque aquí es para hacer más grande la columna, miren. No es en esa forma. Vamos a ver. No es cuando queda en esa posición para arrastrar, es aquí, miren. Entonces aquí trato de agarrarlo teniendo el botón del mouse presionado, el botón izquierdo, y arrastro un poquito las columnas que están ocultas para poderlas seleccionar. Y ahora selecciono desde la última columna que tengo ahí un poquito más visible, que es la columna J, y de nuevo hago la selección, miren. Control, Shift y flecha a la derecha. De nuevo el clic derecho. Y ahora utilizo la opción mostrar, miren. Ahí están ya todas las columnas de nuevo visibles. Eran las 16,000 que se ocultaron, pues ahora ya están visibles dentro de lo que es esta hoja de cálculo. Y lo mismo sucede con el mouse. Por aquí tendría que arrastrar en el caso de las filas. Quizás no es tan visible esa línea como se muestra en las columnas, pero aquí está, miren. Hay que tratar, ¿verdad? Ahí salió ya la fila 1,048,000. Entonces hay que tratar de arrastrarla. Y una vez que ya salga un poquito, pues entonces la seleccionamos. Control, Shift, flecha hacia abajo para que se seleccionen todas, aunque están ocultas. Clic derecho. Mostrar. Y ahí le va a cargar ya todas las filas que se ocultaron. Entonces esa es una de las, de los procesos en los cuales se utiliza la selección correlativa, pues con mayor desplazamiento, ¿verdad? Y en ocasiones, pues no necesariamente se quiera seleccionar para darle ese formato a la hoja, sino que le puede servir también cuando a veces estamos trabajando con un mouse que está un poquito malo, ¿verdad? A veces se traba un poquito y nosotros tratamos de seleccionar y el mouse está dando un poquito de falla. Y lo que hace es como arrastrarle los datos y cambiárselos de lugar. Entonces también es importante pues aprender a realizar la selección tanto con el mouse como con el teclado, ¿verdad? A veces con el mouse seleccionamos de más y cuando tratamos de quitar esa selección se nos quita, ¿verdad? En cambio con las teclas pues tenemos esa ventaja de poder irla ampliando e irla quitando, pero todo depende de la práctica que tengamos con el mouse, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos bastante práctica para seleccionar con el mouse, pues entonces no se nos quita la selección. Continuamos entonces. ¿Qué más dice aquí? Nos permite seleccionar. Ajá, aquí estamos hablando de la selección con mayor desplazamiento. Y ahora venimos a hablar de la selección no correlativa. La selección no correlativa es cuando necesitamos seleccionar celdas que no están a la par, celdas no adyacentes. Miren, como por ejemplo queremos seleccionar la primera, el primer total, pero también queremos seleccionar, digamos, los datos del vendedor 1, miren, pero también queremos seleccionar los datos del vendedor 10, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar, hacer clic con el mouse y utilizar la tecla control para hacer ese cambio de celdas. Hacemos un clic, presiona la tecla control, miren, y ahí ya tengo seleccionados los datos del vendedor 5 y vengo a seleccionar los datos del vendedor 10. Esa es una selección no correlativa, es decir, de celdas que no se encuentran a la par. Y en ese caso, pues ya podemos aplicar formatos diferentes, ¿verdad? Como en este caso, que lo que hice fue cambiarle color a esas celdas, a esos datos que se encuentran en esas celdas, que no son correlativas. No sé si hay dudas acerca de todo lo que he explicado ahorita antes de que continuemos al video de la clase, donde nos va a hablar también un poquito acerca de la navegación y la selección. Me dicen por ahí, si les quedó claro todo lo que es la navegación, la selección de celdas de áreas mayores, ¿verdad? Bueno, creo que todo está bien entonces. Pasamos al video y después continuamos. Vamos a ver el video entonces, que otra práctica nos trae y después continuamos. Si usted tiene dudas acerca del tema que vamos a ver, porque aquí únicamente aparece el objetivo, el tema en sí se encuentra aquí. Mire, en lo que es el video, ahí dice la navegación en la hoja de cálculo, aunque también tenía que incluir la selección porque se habla acerca de la selección. Y aquí, tal y como les mencionaba el día de ayer, pues vamos a encontrar lo que es la plantilla para trabajar, ¿verdad? Entonces vamos a ver el video y después. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando en esta oportunidad con las técnicas y los métodos de navegación y de selección. Cuando utilizamos Excel en nuestro trabajo, es importante que sepamos optimizar nuestro tiempo. Esto nos va a servir para ser más productivos. Tenemos en pantalla un ejercicio, una tabla de ventas del primer semestre del año 2000X, donde los vendedores del 1 al 10 han realizado sus ventas de enero a junio, teniendo como resultado una columna total, así como también una fila total que nos va a dar el total de cada uno de los meses que han pasado de nuestro primer semestre. Para poder utilizar nuestro teclado y nuestro mouse de forma efectiva y poder hacer uso de la navegación en Excel, vamos a aprender las siguientes técnicas. Primero que todo, para poder hacer la navegación, vamos a utilizar las flechas o los cursores que se encuentran en nuestro teclado, también llamadas flechas de navegación. O podemos también utilizar nuestro mouse. Al darle clic en cada una de las celdas, estamos dejándola activa y podemos utilizar cualquier otra herramienta para poder resaltar, por ejemplo, ese valor. También es importante saber que vamos a estar utilizando en esta tabla Las técnicas de selección. Las técnicas de selección nos van a servir para poder utilizar elementos, datos de esta tabla, copiarlos y pegarlos en otra hoja, o incluso resaltarlos. Como por ejemplo, resaltar valores mayores a 7000. Observen, aquí podemos hacer una selección no correlativa. Esta selección quiere decir que yo puedo seleccionar la celda que yo deseo y aplicarle cualquier formato. ¿Cómo lo hago? Primero que todo, es importante que utilicen su mouse. Le dan clic y dejan activa la primera celda que quieren rellenar. Y luego mantienen presionada la tecla Control en su teclado. Y así van a utilizar la selección no correlativa. Ya de esta manera podemos resaltar lo que nosotros querramos, dejando algunas celdas en blanco. A esto se le llama, repetimos, selección no correlativa. Si quisiéramos utilizar la selección correlativa, basta con seleccionar un valor, mantener presionado el clic izquierdo y arrastrar en dirección a la selección que nosotros querramos hacer. Puede ser hacia abajo, hacia la derecha o incluso hacia arriba y a la izquierda. En este caso tenemos que pensar qué tan significativo será utilizar y en qué dirección. Si queremos, por ejemplo, seleccionar toda la tabla, basta con presionar o darle un clic izquierdo al valor inicial y arrastrar hacia el último valor. Aquí estamos dejando como rango activo desde B4 hasta I15. Pero también podemos hacerlo con nuestro teclado y es muy importante mantener presionada la tecla Control y presionar una de las teclas de navegación, por ejemplo, la de la derecha, nos va a servir para poder irnos hasta el final de ese rango. Rango de selección que estamos utilizando. Si queremos seleccionar de manera correlativa con nuestro cursor o con nuestras teclas de navegación en el teclado, podemos también presionar la tecla Shift que se encuentra arriba de la tecla Control, presionar la tecla de la derecha y también la tecla de abajo. Esto nos permite hacer una selección correlativa. Ahora, si nosotros queremos seleccionar todo un rango completo, es más fácil que utilicemos la tecla Control, luego la tecla Shift, presionamos una vez a la derecha y una vez hacia abajo. Y de esta manera, vamos a seleccionar todo nuestro rango. Rango en el que estamos trabajando, ya que Excel cuenta con esa inteligencia de discernir que, por ejemplo, en la columna J ya no tenemos datos ni mucho menos en la fila 16. De esta manera es como vamos a estar utilizando algunas técnicas de teclado y mouse para poder hacer uso de la navegación en nuestra hoja de cálculo. Si pones en práctica lo que aprendiste en esta clase utilizando tu mouse y tu teclado para la navegación y la selección, serás eficaz en tu trabajo. Recuerda que seguirás aprendiendo en los próximos videos. Bueno, ahí tenemos entonces el video de esta clase, ¿verdad? Y aparte lo habíamos visto con lo que yo les estaba mostrando acerca de la navegación y los desplazamientos. Y luego, pues, aquí está la plantilla que tenemos que descargar. Continuamos entonces siempre con lo que es la navegación y la selección, aunque cuando ya, pues, terminamos de ver, ¿verdad? Parte de lo que cubre el tema y el video que tenemos, pues, entonces podemos ver avanzar un poquito más, ya que los temas, pues, se quedan cortos y los videos también para todo lo que este programa tiene para que podamos trabajar, ¿verdad? Como, por ejemplo, nos falta ver lo que es el formato de las celdas. Algo mencionaba él el día de ayer que me quedó pendiente, que más o menos creo que sí lo tocamos un poquito y son aquí los formatos de la celda, ¿verdad? Que nosotros, pero solo les mencioné el formato general y el formato de contabilidad, pero también tenemos otros formatos como lo que es la fecha corta y la fecha larga que recuerdo que él los mencionaba en el video, mire, muchas veces nosotros tenemos, por ejemplo, una cantidad de celdas, ¿verdad? Que ya se les ha establecido que tienen un formato de general y nosotros estamos ingresando, por ejemplo, una fecha y cuando nosotros estamos ingresando una fecha, en ocasiones el formato nos puede automáticamente cambiar, pero en ocasiones el formato va a quedar establecido, mire, como una fecha. Entonces nosotros tenemos que percatarnos de que si estos datos corresponden a una fecha, nosotros tenemos que venir a cambiarle ese formato y hacer una fecha larga. ¿Qué sucede en Excel? Miren, esto es uno de los errores que nos aparece a menudo y más adelante también habla un poquito acerca de los errores de las fórmulas, pero en este caso no es un error de fórmula, en este caso es un error de que me muestra Excel de espacio, mire, cuando el contenido de una celda es demasiado largo y no se logra mostrar, lo que sucede es que Excel nos muestra ese signo que es el numeral, pero nosotros tenemos que aprender a identificar, mire, ahí él nos muestra, verdad, con este menú como emergente y ahí dice que lo que está dentro de esa celda es la fecha de ahora, miércoles 12 de octubre 22, pero la gente lo que hace es borrarlo y volverlo a poner, borrarlo y volverlo a poner porque ellos no saben que lo único que necesitan hacer es cambiar el ancho de esa columna para que se deje demostrar ese error y poder ver el contenido, mire, eso es lo único que tenemos que hacer, verdad, hacer un poco más ancha la columna para que podamos ver ese contenido y esto es porque tengo la configuración de la fecha larga, si lo que queremos es una fecha corta pues entonces no vamos a estar nosotros borrándole el día y todo eso, verdad, sino que lo que vamos a venir es a cambiar acá en el cuadro de número, en el cuadro, en el grupo de herramientas de número, lo que vamos a venir es cambiar aquí el formato de la celda, mire, moneda, número, lo cambiamos de nuevo, ahí está, ya no es una fecha, sí es una fecha, pero como el formato de la celda es número, pues entonces no me muestra la fecha que corresponde, verdad, lo cambio a fecha corta y eso no quiere decir de que me va a cambiar la fecha que yo ya había establecido, sino que simplemente me va a cambiar ese dato a la fecha que ya habíamos, ingresado, entonces así es como funcionan las celdas dentro de Excel y es importante que nosotros estemos pendientes de esto, del formato que tienen las celdas en las cuales pues estamos escribiendo datos, verdad, como le decía, muchas veces pues a lo mejor tiene ya el formato para que le aparezca la fecha larga y usted lo único que va a ver son ese montón de numerales y ahí va a estar borrándolo, eliminándolo y volviéndolo a poner y la gente dice no sirve o cualquier información dice la gente, verdad, pero lo que ellos no se han percatado es del formato de esas celdas y el formato pues que le mencionaba ayer, verdad, que si todo esto corresponde a monedas, a contabilidad, a ventas, entonces venimos y ya que esas cantidades están establecidas, pues elegimos el formato de contabilidad para que automáticamente aparezca lo que es el signo de dólar y los decimales que queremos que tenga, miren, un decimal o dos decimales según el formato, muchas veces no que queremos sino que se nos pide, verdad, y lo hacemos a toda la celda sin estar ingresando ese dato de uno en uno, el día de ayer estábamos viendo la configuración de página y los márgenes también, ahora le quiero mostrar cómo está vista preliminar, aquí está, le quiero mostrar cómo está esta página, mire, en Excel estas líneas de filas y de columnas solo existen aquí en la pantalla, verdad, de forma digital, si usted manda a imprimir esto, le va a salir como si fuera en una hoja, como si estuviera en una hoja de Microsoft Word en blanco en la cual únicamente le van a salir los datos sin que eso esté dentro de una celda, si usted necesita que esto le aparezca dentro de una cuadrícula, pues entonces usted tiene que utilizar en Excel lo que se llaman los bordes, mire, estos se utilizan mucho por lo mismo que le digo de que cuando usted mande imprimir cierta información, si usted no tuvo el cuidado de aplicarle bordes, entonces eso le sale en una hoja en blanco, que es lo que vamos a hacer, utilizar aquí cualquiera de los bordes, mire, tenemos, si usted ya seleccionó que toda esa celda donde se encuentran los datos necesita aplicarle bordes, entonces aquí está el que se llama todos los bordes y ahora ya tenemos todos estos datos dentro de una cuadrícula, dentro de una tabla, lo venimos a ver de nuevo a la vista previa de impresión y aquí puede ver que ya todo eso se encuentra dentro de una cuadrícula, ¿qué necesito en esa hoja? pues necesito cambiarle la orientación para que no me salga aquí todo este espacio, sino que que me cubra todo, inclusive aquí, mire, me falta la última que creo que es el total y me falta lo que es la fecha que agregué, entonces lo que vengo a hacer es de nuevo, ¿verdad? abrir los márgenes a estrecho, pero también necesitamos, mire, aquí ya agregamos, ahora el encabezado, esto no se coloca dentro de los bordes, ¿verdad? aquí está la línea, mire, por lo tanto me queda en la columna J dentro de, fuera de lo que es una página, ¿qué necesito? aquí tengo espacio, mire, entonces lo que hacemos es cambiar el ancho de la columna A o simplemente la eliminamos, mire, podemos eliminar los datos que veíamos el día de ayer del millón 48 mil de filas y de 16 mil y un poco más de columnas, específicamente no es exacto porque usted fácilmente puede eliminar filas o columnas, mire, y al eliminarlas no quiere decir de que se va, ya no va a estar la columna A, mire, le doy eliminar, dice la operación a un rango de celdas, vamos a ver, no sé qué es lo que tenga allá abajo que tenga espacio, vamos a ver, quizás esa es una plantilla protegida o algo porque da ese error porque fácilmente podemos eliminar, ah, pues sí, está quizás protegida y por eso no se pueden estar haciendo ese tipo de memoria insuficiente, dice, no sé de qué porque no es la computadora, quizás ya es la plantilla que se descarga así como un poco restringida porque fácilmente usted solo selecciona y se viene a eliminar filas y columnas, vamos a ver aquí, vamos a probar, si todo el libro es el que da ese error, no, mire, aquí sí fácilmente podemos seleccionar, eliminar y lo único que vamos a ver es que se corre, ¿verdad? y que siempre van a quedar el mismo orden de las filas y de las columnas, pero en este caso quizás tenga alguna configuración y por eso no nos deje, entonces lo que vamos a hacer es reducir el ancho de la columna A para que la columna J pueda entrar a lo que es una página en posición horizontal, mire, ahora aquí cuando usted se viene a la vista previa tiene también estos dos íconos que son referente a los márgenes de la página, mire, en este, vamos a ver aquí, en este ícono le va a mostrar los márgenes y usted aquí puede venir inclusive a abrirlos un poquito más, mire, para que quepa toda la información que usted tiene dentro de una hoja, ¿verdad? y la pueda mandar a imprimir únicamente utilizando el largo o el ancho de una página, aquí podemos ver cómo la columna J ya entró dentro de lo que es esta página. ahora les estaba mencionando que los encabezados no se colocan dentro de lo que son los bordes y si en algún momento usted viene y por error le puso bordes o simplemente quería ver cómo le quedaban pero posteriormente se los quiere quitar aquí mismo mire en el ícono de bordes ahí aparece la opción que dice sin borde una vez usted tenga seleccionado en este ícono queda seleccionado la última opción que usted haya utilizado por ejemplo el que utilicé fue el sin borde ahora si yo necesito colocarle borde a algo más verdad tengo que venir a hacerle clic a la flechita y buscar el que se llama todos los bordes si necesito quitárselos entonces vengo de nuevo a seleccionar y busco el que se llama sin borde si en algún momento usted necesita solo colocar los bordes externos aquí están mire bordes externos para únicamente dejar marcado y no los bordes externos y no crear estas líneas dentro de lo que son las filas y de las columnas ahí depende del tipo de borde que usted quiera utilizar y también le puede dar lo que es también le puede cambiar aquí dibujar los bordes mire el color de línea verdad puede elegir un color de línea y puede el estilo de la línea pues por lo general los datos en Excel se utilizan con este tipo de línea porque son datos muy formales profesionales los que se utilizan entonces no se anda ahí buscando un borde que sea punteado que sea como más de doble línea o algo verdad sino que lo más sencillo y formal posible pues así es como se deja algo le mencioné el día de ayer de este ícono mire que se utiliza para quitar esas líneas para crear esos espacios grandes en blanco verdad en los cuales se va a escribir sin tener que estar sobrepasándose sobre las líneas ya sea de las columnas o de las filas para esto se utiliza este ícono llamado de combinar y centrar y si usted dice no voy a utilizar ese espacio me equivoqué o agarré demasiadas columnas o demasiadas filas entonces de nuevo selecciona y al hacer clic en combinar y centrar pues de nuevo devolvemos todo lo que son esas líneas de columnas y de fila verdad porque el día de ayer le mencionaba que no es correcto por ejemplo estar escribiendo verdad dentro así mira no es correcto dejar los nombres verdad pasándose de una columna a otra en ese caso pues podemos hacer dos opciones una es agrandar un poquito esa columna donde van a ir por ejemplo esos nombres verdad las columnas su tamaño se le cambia mire colocándose en esa línea que separa una y otra columna en el indicador no es aquí porque mire la posición del puntero del mouse su forma es diferente es cuando lo movemos dentro de los encabezados mire ahí se puede cambiar el ancho y alto de las columnas en el caso de la celda donde van a ir los nombres de personas pues lo que se hace verdad es definitivamente cambiar el ancho de esa columna arrastrándola a la derecha en el caso de que usted vaya a utilizar por ejemplo vamos a ver no voy a ir a la otra hoja por ejemplo usted va a elaborar como algo así como un formato donde aquí van a ir digamos los los números aquí van a ir por ejemplo nombres entonces de una vez verdad lo que vamos a hacer es cambiar el ancho de la columna ve mire aquí usted puede ver que cuando usted lo está arrastrando verdad allí le va mostrando el tamaño que usted va estableciendo mire 23.33 cuánto es el ancho predeterminado que ellas tienen estas columnas no las hemos tocado por lo tanto aquí podemos ver mire que es de 10.78 pero en este caso digamos que vamos a ingresar notas verdad y por lo tanto las notas pues solo va a poner que por ejemplo 7 8 9 entonces esto tiene demasiado ancho verdad por ejemplo esta nota 1 en este caso pues esta sería la nota 2 nota 3 entonces estas columnas están demasiado anchas para que únicamente lo que quede en su interior sea un número un dígito entonces cuando se trabajan este tipo de documentos aquí mire los encabezados se seleccionan todos y utilizamos verdad lo que son las alineaciones alineación izquierda que ya le decía el día de ayer que el texto le va a aparecer siempre alineado a la izquierda pero también tenemos la alineación centrada y la alineación derecha en el caso de las notas si creería que está bien la alineación derecha pero en el caso de números y nombre pues a lo mejor podemos utilizar la alineación centrada entonces ¿qué vamos a hacer en este caso? mire para no estar aquí adivinando si las vamos a dejar con una con un número y luego vamos a estar arrastrando la otra no verdad sobre todo si tenemos muchas columnas a las cuales le vamos a ingresar ese mismo tipo de dato entonces lo que hacemos es seleccionarlas todas y a través del menú desplegable del clic derecho buscamos la opción que dice ancho de columnas en este pequeño cuadro de diálogo que me ha abierto yo voy a establecer el ancho de columna que quiero mire por ejemplo podemos probar con 6 y ahí podemos ver que si queda mire nota 1 nota 2 nota 3 y con esto nos ahorramos en nosotros estar calculando verdad para evitar que le quede una más ancha otra más angosta sino que con esto pues lo que nos hemos asegurado es que todas estas columnas verdad de la C a la J pues tengan un ancho uniforme ya que lo hicimos a través de la selección y así pues nos ahorramos también espacio por lo mismo de que que ya venimos mencionando desde el día de ayer verdad de los documentos pues que se mandan a imprimir y que debe de ir todo dentro de una página mire y aquí ya dejamos espacio para lo que son los encabezados dígame no sé si alguien quiere preguntar o dígame si este no sé si podría volver a mencionar eso que que dijo de dar el mismo tamaño que no lo comprendí muy bien ahorita lo repito gracias este le decía que para dejarla a ver lo voy a para dejarla del del mismo tamaño las tiene que seleccionar pero no es esta selección mire porque aquí está seleccionando celdas si aquí estamos seleccionando celda verdad entonces no tiene que ser desde los encabezados de las columnas mire entonces las seleccionamos todas voy a agregar ahora más mire hasta la columna n perdón una vez que ya las tengo seleccionadas clic derecho ancho de columna si a usted no le gusta utilizar mucho el clic derecho pues entonces aquí tenemos los iconos mire que hablan tienen las opciones para los formatos mire en este menú que dice formato vamos a encontrar la misma opción que encontramos a través del clic derecho que es ancho de columna el mismo cuadro de diálogo nos va a abrir y usted aquí le pone el ancho de columnas que quiere 6 le dejé a esta de nuevo le voy a poner 6 para que ahora estas cuatro columnas de la K a la N también tengan ese ancho de columna fijo y único mire me falta seleccionar aplicarle todos los bordes a estas porque las agregamos entonces venimos las seleccionamos de nuevo y de nuevo todos los bordes verdad no significa que porque ya estas tienen borde y las vuelvo a seleccionar a estas les van a aparecer más bordes no únicamente se va a agregar el borde a aquellas que no tienen no sé si ahora si me comprendió si si ya muchas gracias bueno bueno estamos bien alguien más lo mismo sucede con el alto de las filas de la misma manera como cambiamos el ancho de las columnas cambiamos el alto de las filas ahora con el alto de las filas fíjense que casi no se dé mucho que se realice porque basta con que usted basta con que usted seleccione el contenido de las celdas y se venga a cambiar el tamaño de la fuente mire y automáticamente pues se va a cambiar el ancho de el alto de las filas mire de cuánto es el alto de las filas dice que es de 15.0020 píxeles mire ahora estas ya no tienen eso mire tiene 18 equivalente a 24 píxeles entonces las filas casi no se les anda cambiando el alto sino que lo que se hace es venir a seleccionar verdad como el texto lo que se tenga en su interior y ya pues en ese momento la letra por decir o los números se hagan mucho más grandes pues automáticamente el alto de la fila para cambiar ahora en el caso de las de las columnas que usted haga más grande el texto mire eso no va a cambiar mire la columna no se va haciendo más ancha la fila si se hizo alta la fila ahora tiene 27 pero la columna sigue teniendo los 6 no se hace más ancha porque el texto no quepa en su interior verdad sino que lo que hace es no mostrársele no mostrársele completo porque no cabe pero usted lo puede ver dentro de la barra de tareas usted ahí puede ver pues lo que claramente dice verdad entonces que tenemos que hacer reducir ese tamaño o simplemente pues hacer mucho más grande mucho más grande lo que mucho más ancho lo que son las colonas verdad y aquí tenemos espacio para colocar un encabezado mire si usted en algún momento a ver voy aquí creo que si podemos hacer cambios eliminar mire si usted en algún momento comienza a trabajar un cuadro una base de datos y de repente se recuerda que tenía que colocarle un encabezado o que iban más datos perdón en la parte de arriba entonces lo que usted tiene que hacer es venir a insertar venir a insertar en este caso pues necesitamos filas mire basta que seleccione una o dos si usted selecciona una se le va a agregar una yo siempre trabajo a través del clic derecho pero igual esta opción de insertar mire así como está aquí en el clic derecho recuerde que como estos son programas inteligentes entonces si usted ya tiene algo seleccionada el programa ya sabe que si usted le hace clic en insertar quiere insertar fila si usted le hace clic en eliminar quiere eliminar la fila porque la tiene seleccionada a donde más están esta opción aquí mire en la en el grupo de herramienta de celdas aquí está insertar mire la fila que usted seleccione que usted agrega le va a aparecer en la parte de arriba me apareció una porque una seleccioné voy a seleccionar las dos y de nuevo botón insertar mire insertar celdas permite agregar celdas filas columnas u hojas según lo que usted tenga seleccionado ahora me agregó dos filas porque tengo dos filas seleccionadas en el caso de las columnas igual mire las filas le van a aparecer en la parte de arriba y las columnas le van a aparecer en la parte izquierda mire selecciono la última columna de esta tabla que tengo ya como elaborada verdad con su ancho de columna y con los bordes entonces selecciono usted dice me hace falta una o dentro de esta aquí voy a hacer un ejemplo imaginémonos que aquí aquí nosotros ya tenemos de nuevo la nota uno porque comenzamos de nuevo verdad pero luego nos dicen no aquí después de la nota tres usted tenía que agregar el promedio pero si ya tenemos todo esto lleno de datos verdad entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la columna F para agregar una columna nueva que se va a encontrar después de la columna MIR selecciona y ahí está a través del clic derecho o también está aquí lo que es la opción de insertar MIR se corrió verdad se corren los datos que ya tenemos aquí hacia la derecha y nos agrega aquí una nueva columna una nueva columna que se ha copiado con el mismo formato porque ya estas celdas pues ya traen el mismo formato por encontrarse dentro de todos estos datos que ya tienen formato si yo la vengo a insertar aquí va a copiar este formato no porque está fuera de todo este rango de celda verdad entonces ya aquí nosotros venimos y vamos a establecer los promedios verdad ahora la palabra promedio ahí no nos cabe la podemos hacer la letra mucho más pequeño o ver de qué otra manera lo podemos establecer venimos ya a dejar aquí esa columna con los promedios verdad y ya pues nosotros tenemos nuestros datos sin que nos tocara borrar o cortar o copiar y pegar otras opciones a veces la gente para no insertar columnas porque creen que eso les va a desconfigurar los datos lo que se hacen es venir a seleccionar todo y lo vienen a cortar y a pegar una columna después cuando lo único que necesitaba verdad era insertar aquí datos es como que aquí ya tenga los 14 estudiantes pero de repente verifican el orden alfabético o se agrega un un estudiante más digamos verdad un empleado más en una planilla y dice empiece que por el orden alfabético él va a ser el número 7 y usted aquí ya tiene esos datos entonces lo que va a hacer verdad es insertar una fila en ese espacio y únicamente verdad ya aquí agregar todos los datos de esa persona y venir a arreglar pues lo que es la numeración para que para que eso quede verdad entonces todas estas facilidades nos las permite trabajar excel únicamente pues que nosotros tendremos que conocer verdad todo eso estábamos pendiente con cinco minutos nos quedan no sé si alguien tiene preguntas de todo lo que estamos viendo solo le comento verdad que yo me extiendo a veces un poco más en todo esto básico o en todo lo que vayamos viendo porque pues el tema de la selección y de la navegación pues era solo eso verdad y no nos vamos a quedar alrededor de 30 o 20 minutos solo repitiendo lo mismo cuando pues puedo fácilmente verdad enseñarle todo esto básico que tiene el programa y que también es importante conocerlo a la hora de estar trabajando verdad porque usted no va a solo la navegación y la selección y como le se lo comenté al inicio pues este el video no se pueden hacer más largos entonces se trata de ver solo lo referente al tema pero en la hora de clase pues podemos ir tocando otros puntos que también son importantes y no son ni siquiera de un nivel intermedio y menos avanzado verdad sino que es todo lo básico a la hora de comenzar a elaborar lo que es nuestras pequeñas tablas cuadros bases de datos como se le quieran llamar verdad entonces aquí lo único que nos falta mire es agregar un encabezado tal y como lo tenía la primera hoja aquí que dice ventas de primer semestre pues entonces nosotros le vamos a colocar a esto un encabezado mire y voy a seleccionar vamos a ver para que quede más o menos aquí algo centrado verdad creo que por ahí quizás esté de la columna C a la columna K mire combinar y centrar para dejar ese espacio pues y con letra mayúscula verdad ya se colocan los encabezados y ahí le podemos colocar encabezados largos o cortos dependiendo como nosotros queremos porque ya tenemos aquí el espacio más que necesario mire ya ya le pusimos ahí cuadro de notas correspondientes al primer trimestre de primer ciclo ahí ya no nos cabe verdad entonces que vamos a hacer cuando ya el texto que hemos puesto no quepa dentro de las celdas que ya tenemos listas pues simplemente mire podemos agregar más y siempre con un clic quitamos lo que es la combinación entonces entonces el texto se le va a quedar como dentro únicamente de la columna C mire pero estando así mismo seleccionado le hacemos de nuevo clic al botón de combinar y centrar y ahí se incluyen las demás celdas que hemos agarrado a esa selección ahora este otro vamos a ver voy a quitar la selección y lo voy a dejar hasta por aquí mire este otro ícono que se llama ajustar texto realiza justo eso que acaba de hacer en este momento mire es ajustar el texto dentro de la celda de manera de que si no cabe pues lo que él va a hacer es colocármelo dentro de dos hacérmelo como en dos líneas verdad como hacerlo ordenarlo dentro de dos filas mire estábamos aquí verdad en una sola fila no hay otra forma de que el texto este por largo que sea se divida en dos líneas dentro de una celda si usted no utiliza este ícono mire vamos a ver la descripción ahí está mire en el ejemplo lo muestra claro aquí está en una sola línea y aquí se lo muestra ya en dos dice ajusta el texto especialmente largo en varias líneas para poder verlo todo mire esa es otra forma de no utilizar verdad de utilizar de acomodar el texto dentro de las celdas para que no nos quede demasiado largo aunque en este caso no es necesario porque nosotros podemos mire ajustar todas estas celdas ya que todo este ancho pues tiene este cuadro de notas verdad que nos hemos inventado en este momento y ya pues no necesitamos utilizar este botón si usted lo utiliza y el texto tiene suficiente espacio dentro de la celda pues entonces no va a hacer ninguna acción porque aquí tiene suficiente espacio a donde acomodarlo bueno se nos terminó el tiempo de esta Jessica levantó la mano o fue lo que me preguntó fue lo que le pregunté ah bueno muchas gracias este se nos acabó el tiempo verdad son las ocho de la noche pues por este día pues hasta aquí vamos a llegar fíjense que tenemos el laboratorio yo no sé si si alguien ya realizó ese laboratorio quedó pendiente dentro de la plataforma vamos a ver teníamos que pasar aquí al siguiente ícono porque dijimos que esto lo íbamos a hacer miércoles y tenemos el del jueves y tenemos el del viernes miren aquí está ustedes lo pueden realizar y el día después que ya lo seleccionan en verdad se va a activar este botón enviar son con todos los conceptos que hemos visto el día de ayer y el día de ahora y si no pues mañana tempranito verdad al conectarnos a la clase pues ahí también lo vamos a realizar ya que este día pues se nos fue el tiempo y la verdad se me olvidó verdad por estar ahí emocionada explicándole todo acerca de las filas y de las columnas pues que todo eso es bien importante cuando uno comienza a trabajar en el programa así es que muchísimas gracias verdad a cada uno de los que estuvieron conectados y siempre verdad si hay algo que yo explico y usted se queda pues por ahí medio vi verdad que había un mensaje que habían levantado la mano y si no pues como le dije ayer escriba en el chat o active en ese momento su micrófono y yo con gusto pues estoy pendiente verdad para en ese momento detenerlo porque es importante resolver las dudas en el momento verdad no el siguiente día ni cuando ya estoy en otra práctica porque ahí tenemos que retroceder verdad muchísimas gracias por su tiempo por su disposición verdad y si Dios nos lo permite pues nos conectamos de nuevo el día de mañana a las siete de la noche desearles una feliz noche y que tengan un buen descanso muchas gracias feliz noche para todos